Esta gaiteta sabrosa Dale, 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 cadena, golpe de gaita ya Que llegó, aquí está, la gaita maracaibera Tu rima, esa monquera, que el culiano sabe dar Dale, 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 cadena, golpe de gaita ya Todo el que sea buen gaitero, a la gaita debe dar El golpe tradicional que le da el maracaibero Todo el que sea buen gaitero, a la gaita debe dar El golpe tradicional que le da el maracaibero Que llegó, aquí está, la gaita maracaibera Tu rima, esa monquera, que el culiano sabe dar Dale, dale, cadena, golpe de gaita ya Que llegó, aquí está, la gaita maracaibera Tu rima, esa monquera, que el culiano sabe dar Dale, dale, cadena, golpe de gaita ya Todo el que una gaita escucha Una danza o contradanza Que clama con alabanza Con mi tierra, maracucha Todo el que una danza escucha Una gaita o contradanza Que clama con alabanza Con mi tierra, maracucha Ya llegó, aquí está, la gaita maracaibera Tu rima, esa monquera, que el culiano sabe dar Dale, dale, cadena, golpe de gaita ya Que llegó, aquí está, la gaita maracaibera Tu rima, esa monquera, que el culiano sabe dar Dale, dale, cadena, golpe de gaita ya Como el himno nacional Como el himno nacional El orojo al mayanera Hacia la gaita inmortal En tierra maracaibera Como el himno nacional El orojo al mayanera Hacia la teta inmortal En tierra maracaibera Ya llegó, aquí está, la gaita maracaibera Tu rima, esa monquera, que el culiano sabe dar Dale, dale, cadena, golpe de gaita ya Ya llegó, aquí está, la gaita maracaibera Tu rima, esa monquera, que el culiano sabe dar Dale, dale, cadena, golpe de gaita ya